Muy pero muy buenas noches, hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube, como es de esperar, todos estamos muy ansiosos por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego, así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol y tengamos un hermoso partido que responda a la expectativa de esta multitud que de a poco va copando el estadio, señoras y señores, con ustedes la fiesta del fútbol, el estadio olímpico es como una arena de gladiadores y durante mucho tiempo ha sido el símbolo de la historia deportiva de Roma Amigos del fútbol no se muevan de allí, esto está por comenzar así va interviniendo para cortar esa base y tranquilizar la saca fuerte allá arriba Roberto Firmino Robertson gran pase a través de la defensa aguanten, corazones aguanten tremendo, quita en el área Fabinho, lee bien la jugada y corta ese pase Roberto Firmino Robertson le toca clarito, estero libre ah bueno, muy bien parece que el árbitro sobre toda la tarjeta sobre el vestuario, ¿no? bueno, si sigue por ese camino va a terminar mal el técnico le debe estar pidiendo que piense que se tranquilice esta vez se saluda la tarjeta pero está en la cornisa vamos a ver Chalá Mimler se la saca de encima fíjate como el equipo está presionando bien arriba con los naturales adelantados casi como volantes es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona y además suma gente al circuito ofensivo avanza bien con el balón por la derecha a ver qué intenta es un pase que rompe la defensa Van Dijk están manejando bien la pelota aunque sin llegar por ahora busca un compañero Liverpool recupera la pelota y busca adelantarse todo muy parejo entre ambos equipos abre la defensa con un pase entre líneas recupera rápido así es como se tiene que hacer intenta un pase al vacío pasó muy bien le pega el arco aleja el peligro por ahora abre muy bien la defensa con este pase dispara al arco gol, 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 gol 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 enorme definición ¡viva el fútbol! acá tenemos el primer gol del partido Es verdad, marcó el gol No vamos a retarle méritos Pero de qué manera lo ayudaron, ¿no? Esto es lo que pasa cuando le hacen pasos a jugadores Con estas condiciones Lo dejaron solo, nadie le salió el cruce Eso es un desajuste imperdonable Se pone de nuevo en juego el balón Están 1 a 0 ¿Quién otro podía hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia Mimler, la juega hacia arriba Mane La juega profunda Atención que ya le pegó ¿Cero esta vez? Sí, 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 gol, 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 gol Sí, 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 gol, 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 gol ¡Gooooool! ¡Gooooool! El arquero reaccionó bien en el primer disparo Pero terminó dejando la servida Es cierto que el arquero da rebote Pero también es mérito del jugador No se desentendió de la jugada Y la pelota le quedó servida Señoras, señores, se reinicia el encuentro con el partido Igualado en tantos Rodo estaban dormidos Mientras seguían festejando su gol Les espataron Ahora van a tener que salir otra vez Balón por el sector derecho Bien jugado Abre muy bien la defensa con este pase Intenta un pase vacío Gran pase a través de la defensa Saca la pelota bien lejos de área A ver si ahora se adelantan un poco Abre la defensa con un pase entre líneas En línea de la tercera Posición nativa y levantada Sentido largo del arquero Lindner Henderson Roberto Firmino Mane No puede salir desde la mitad de la cancha con claridad Y la termina perdiendo Es un pase que rompe la defensa El árbitro parece que ya acordó de la falta anterior Esto es para usted ¡Gol! ¡Gol! Gran pase a través de la defensa ¡Atención a si vienes a Besegas! ¡Puede ser! ¡Gol! 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 Que explote la garganta, que explote el corazón El autor de un golazo Tenía mucho defensor encima, no le importó A pura destreza y luego definió Magnífico Como aguanta la presión, que bien usa su cuerpo para cubrir la pelota Y quedar en posición clara para rematar Ningún defensor lo pudo parar y ahora lo están lamentando Y con ese gol, pasan a ganar el partido Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas Cuando el equipo más lo necesita, siempre responde Es un jugador temido Abre la defensa con un pase entre líneas Abre muy bien la defensa con este pase ¡El igual arco! ¡El salvado del arquero! Esta no es una cajada cualquiera ¡Roberto Zirmino! ¡Mane! Intenta un pase vacío ¡La juega profunda! ¡Mane! ¡Mane! Gran pase a través de la defensa Posición adelantada Bien por el asistente Estuvo muy atento Se podría decir que se sacrificó por el equipo Habían quedado completamente expuestos Si no cometía la falta, era gol casi seguro El arquero la manda lejos Cuando mira el reloj y marca, amigos del fútbol El árbitro también mira su reloj Y marca el final de la primera mitad Hemos visto un primer tiempo muy interesante Muy atrapante Con tres goles Y una ventaja mínima Veremos qué pasa en la segunda parte Creo que la palabra que mejor describe a esta primera mitad es impredecible Si bien el equipo se va al descanso ganando No hubo una diferencia abrumadora Ni mucho menos Fue todo bastante equilibrado Un solo gol de diferencia El marcador está 2 por 1 A ver qué pasa en la parte final Ya estamos viviendo Sintiendo y disfrutando Los segundos 45 minutos Matip recupera la pelota Mimler Mane Es un pase que rompe la defensa El pase no prospera Están imprecisos hoy Ahí va Pueden tirar Ahí está el arquero Impresionante El gran tiro Enorme reflejo para funcionar Ante ese remate que iba muy bien colocado La saca lejos Bien lejos Intenta de volea Es el remate de lejos Le faltó precisión Es muy difícil vencer un arquero Que está bien colocado Y con defensores atentos Para cubrir la pelota Se tuvo confianza Y sacó un fierrazo Aunque salió desviado Intenta un pase el vacío Impresionante Cómo recupera la pelota Al equipo Cómo tratan Lo toca así Es falta Abre la defensa Con un pase entre líneas Abre muy bien la defensa Con este pase Tremendo corte Impecable Era peligroso La aguantará Roberto Firmino Mane Eso pareció Infracción Y el árbitro la cobra Para mí era una amarilla Cantada Pero el árbitro entiende Que no Se ha salvado De la tarjeta Que bien cortoso Paso salvando Su equipo Tiene que seguir atacando De esa forma A esta altura Hay que tratar de meter Las pelotas en el área Con un pita El árbitro Falta clara Tiro libre Se gana la amarilla Perecida Nada que discutir De esa forma ¡Lanzada! Por ahí viene el cuerpo, limpio, sin falta, se lleva la pelota. Abre la defensa con un paso entre líneas. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? ¡Qué calidad! ¡Qué buena pelota le pusieron! Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Van Dijk revienta la pelota bien lejos. ¡Robertson! Es un pase que rompe la defensa. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Roberto Firmino. Nunca la da por perdida. Acá la lucha, pero aquí, aquí no le puede pegar la pelota. Le faltó un toque final. La juega profunda. Así le está marcando la infección. Le pudo haber mostrado la atarecha, pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. Gran paso a través de la defensa. Gran oportunidad. ¡Gol! ¡Gol! Señoras, señores, amigos del fútbol, ampliaron la ventaja 2. ¡Gol! ¡Ah, lo son los que quedó! Termina pagando carísimo el terror defensivo al equipo. Sabiendo cómo le pega, regalanle pasos un suicidio. Marcaron mal esta vez y lo terminan lamentando. Una linda ventaja de dos goles. A ver cómo sigue esto. Alcanzaron una buena ventaja. ¿Buscarán otro gol? La juega con el árbitro. Espíritu largo del árbitro. La juega bien hacia adelante. Intenta un pase el vacío. Está habilitado. Y le agarró el coronas. ¡Gol! ¡Otro masivar impresionante! Partido recontra, liquidado. Discanso de tres goles. El del marcador. Atrevido como pocos. Encaró sin ningún tipo de miramiento. Si llegó al área con una facilidad sorprendente. Y con este gol llega a tres. Ni más ni menos. Hoy está intratable. Cada vez que tocó la pelota generó una situación de gol. Hay tres goles de diferencia por el momento. Robertson. La juega en largo. Me gusta este avance por izquierda. Están complicando al lateral. Mamed Salah. Recibe con peligro. ¡Epa! Con todo abajo. Acaba de salvar su equipo. Es un pase que rompe la defensa. Quiso irse solo pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Recibe el pase en el área. Mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. ¡Ah! Cómo se salvaron esta, eh. No se puede creer. Es que quedaron muy mal palados en ese contrataque. Rodo. Con pocos defensores. No había margen de error. Fue crucial la intervención de este jugador. ¡Vale! Linda corrida con el balón. A ver qué hace ahora. Traba, lucha y gana el balón. La tira larga cerca del área. ¡La juega profunda! Hay situación complicada. A ver si aprovechan el espacio. ¡Vale! Rechaza el balón para salir del agua. ¡Vale! ¡Vale! Y marca que se llega al final de esta historia. Se ha terminado el juego. ¡Qué partido hemos vivido, amigos del fútbol! Hubo una diferencia abismal entre los dos equipos. Y el marcador lo refleja. Una goleada histórica. ¿Qué te parece el partido, Diego? Hubo algunos puntos muy altos dentro del equipo. Y sumados al buen trabajo colectivo, consiguieron una valiosa victoria. ¡Qué noche hemos vivido! Dramático partido intenso. Gracias, amigos, por su compañía. Nos despedimos. Junto a Diego Latorre, soy Rodolfo de Paoli. ¡Chau, chau! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.